Más de un centenar de alumnos ya se han inscrito en el nuevo curso de la Escuela Municipal de Idiomas del Ayuntamiento de Nerva que abrirá sus puertas en los altos de la Biblioteca Municipal José María Labrador, el Centro Guadalinfo, el próximo 1 de octubre. El curso va dirigido a alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria. También se habilitan grupos específicos para preparación de certificados oficiales de la Universidad de Cambridge B1, B2 y C1. Esta iniciativa educativa ya se puso en marcha el curso pasado con éxito gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento Local y la Fundación Atalaya con la colaboración de la Academia de Idiomas Safe Walking. Las personas empadronadas en la localidad minera pueden acceder a las clases por tan solo 10 euros al mes cuando el coste total en realidad asciende a 26 euros. En el acto de presentación del curso, la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Nerva, Rola Ballester, ha destacado la gran oportunidad que para los nervenses tiene aprender un idioma gracias a la puesta en marcha de esta iniciativa. Hoy vamos a dar las primeras pautas de la Escuela de Idiomas que ya el año pasado comenzó en nuestro municipio y hoy vamos a iniciar el segundo año. Yo como Concejala de Educación, pues en primer lugar agradecer a la mina su aportación porque sabéis que subvenciona parte del precio y la otra parte pues la pagan los usuarios y las usuarias y en ese sentido pues creo que somos un pueblo con suerte porque pagar 10 euros mensuales no lo paga la mayoría de los pueblos, más bien ninguno. Y es una oportunidad pues para aprender un idioma que abre muchísimas puertas para el tema laboral e incluso porque uno quiera aprender simplemente algo más. También quiero deciros que llevamos ya 107 inscritos, que es un número muy elevado. Nuestro tope en las subvenciones es hasta 124 y tienen que estar empadronados en Nerva. Con lo cual, si los números no van creciendo más, están todos a fecha de hoy subvencionados. Si llegáramos a más, pues como los criterios se establecieron el año pasado, se seguirían esos mismos criterios. También agradecer a la academia que apostó por Nerva. Las conversaciones han sido fluidas y este año también han seguido apostando por Nerva. Y la parte de organización del curso lo va a explicar Isabel. Yo solamente deciros como novedad que las clases se van a impartir en el edificio de Guadalinfo. En la parte de arriba hay un salón que es muy amplio, se está limpiando, se está arreglando y todas las sillas y las mesas que el año pasado se utilizaron para poder impartir las clases se trasladarán y en el horario que marque la escuela estará a disposición de todos los que quieran ir allí. Se sube por una escalera que podréis ver, está aquí la biblioteca, hay una escalera justo al lado de la puerta de Guadalinfo, por si alguien no lo conoce, que se sube y se llega a ese salón. Con lo cual no tenemos que estar con el lío del año pasado de puerta abierta, ahora están los niños del centro de día. Eso da más intimidad, mayor concentración, también hay un cuarto de baño, entonces tiene las condiciones necesarias para que los que vayáis allí estéis cómodos y aprendáis de una manera mejor a lo que antes se hacía. Yo simplemente agradeceros también que estéis aquí, que tengáis buen curso, vais a contar con un profesional importante tanto en conocimientos como en profesionalidad y que creo que hay que aprovechar este año. Por su parte, la coordinadora provincial Safe Walking, Isabel Domínguez, ha destacado la apuesta decidida y firme del Ayuntamiento de Nerva por la formación de sus vecinos en materia de idiomas. Primero agradeceros vuestra asistencia, que veo que hay muchísima gente y la verdad que eso es un orgullo para nosotros también, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto se debe, aparte del empeño también de vosotros por esforzaros en Aprende Inglés a la apuesta tan importante que hace el Ayuntamiento. Yo he visitado muchos pueblos y la verdad que en ningún pueblo no hemos encontrado la iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Nerva. Esto es una apuesta por el idioma que, como sabéis, es fundamental para el futuro de nuestros hijos y para el tema de carrera, de trabajo. Y yo creo que el Ayuntamiento de Nerva se ha dado cuenta de eso y está apostando fuerte por el idioma. Entonces, agradecerle a Lola y a su equipo de gobierno por toda la gestión que ha hecho y el esfuerzo que le ha costado conseguir esta subvención, que a lo mejor lo podría haber empleado para otra cosa que quizás, no sé, pero lo han intentado aprovechar en el tema social y educativo y eso es de agradecer, ¿vale? Y nada más, bueno, aparte de la subvención, yo siempre agradezco al Ayuntamiento porque nos deja un local y el local parece que, bueno, pero es que un local cuesta mucho mantenerlo durante el año. Aparte de la subvención que ellos os dan a vosotros para que os salgan más baratos, pues a nosotros también nos beneficia porque nos da un local y en este caso, este año, mucho mejor que el del anterior y con todo lo que eso conlleva, que el tema de agua, el tema de luz, la calefacción en invierno, el aire en verano, la limpieza, entonces eso supone un gasto extra en un ayuntamiento. Y gracias a eso, pues las clases también son más baratas, que nuestras clases valen 26 euros, que es un precio bastante razonable y aparte el Ayuntamiento, pues subvenciona 16, que está, vamos, un fenómeno, ¿vale? Bueno, pues nada más, aparte de los agradecimientos, voy a explicaros un poco el tema del curso, ¿vale? Ya muchos sois del año pasado, supongo, ¿no? Entonces será como volver a repetirlo del año pasado, ¿vale? Pero bueno, os explico. Como sabéis, los cursos que impartimos son a partir de 3-4 años hasta edad 99, ¿vale? Se imparte desde infantil, eso, y luego aprovechamos, o sea, también impartimos cursos de preparación de B1, B2 y C1. Tenéis la oportunidad de prepararos durante un año y a final de curso, si el profesor o la profesora lo vea oportuno, presentaros al examen de Cambridge, ¿vale? Trabajamos con Cambridge, que quizás sea un poco más difícil obtener el título, pero está mucho más reconocido a nivel de trabajo, a nivel educativo, ¿vale? Y merece la pena porque sales con un buen nivel. Las clases para los pequeños no son de refuerzo, a menos que los padres así lo demanden. Nos basamos en un libro de la editorial Oxford y lo que hacemos prácticamente es trabajar el listening y el speaking, ¿vale? Pero si cualquier padre o cualquier curso quiere una demanda específica de refuerzo, sin problema, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el tema de los días y las horas, se supone que se va a respetar lo del año pasado, ¿vale? No sé si habrá mucha… ¿No puede decir por la gente no la persona? Ni idea. Simplemente decir que el año pasado estaba completo entero. ¿Quiere tener un mes a todo? Incluso viernes también. A ver, para los nuevos, por ejemplo, los pequeños, son dos días a la semana, ¿no? Pues los pequeños normalmente o van martes y jueves de 4 a 5 o lunes y miércoles de 4 a 5, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues primaria, primero, segundo, ¿vale? Hasta dejar los adultos los últimos. Incluso dos horas los viernes o los sábados. El año pasado los sábados no había, creo. No, los sábados los días. Los viernes dos horas. Que eso no se sabe todavía hasta que vamos a hacer ahora la reunión, vamos a ver la disponibilidad, ¿vale? Para los nuevos que tengáis que hacer pruebas de nivel, pues vamos a establecer grupos, o sea que ahora es un proceso que durante esta semana, hasta final de semana, espero que el viernes esté en las listas ya y empieza el martes, día 1, ¿vale? Pero para los del año pasado, más o menos se respetan los horarios, ¿vale? Bueno, agradecer la asistencia del señor alcalde. Ya le he dado, bueno, la enhorabuena y el agradecimiento a tu compañera Lola, pero es de reconocer a la voz que estáis haciendo desde este ayuntamiento. Yo he comentado antes que he visitado muchos pueblos por el tema de mi trabajo y ningún pueblo ha hecho esta apuesta tan fuerte por el inglés como habéis hecho vosotros. Y es de agradecer, tanto nosotros como Academia como los usuarios. Gracias. Bueno, el tema de la cuota, ya lo hemos dicho, como todos tenéis la subvención del ayuntamiento porque estáis empadronados en Nerva, pues os cuesta 10 euros. Si alguien no es de Nerva son 26 euros. Al principio sí tenéis que pagar 15 euros de la matrícula más los 10 euros de la cuota, que lo tenéis que ingresar en un número de cuenta que os darán. Pero eso es la semana que viene cuando el profesor os dé la matrícula, no sé si os acordáis del año pasado, la matrícula la rellenáis, vais al banco, pagáis los 25 euros, traéis el resguardo y rellenáis la matrícula. ¿Vale? Y luego al mes siguiente ya os quitan los 10 euros. Os descuentan los 10 euros que es ya domiciliado. ¿Vale? Tenéis una semana de prueba. En esa primera semana, si por cualquier cosa no estáis conformes o si son los niños pequeños se aburren o cualquier historia, pues podéis decir al profesor que nos queréis seguir, nos formalizáis la matrícula y sin problema. ¿Vale? Y nada más. Otra cosa, el tema de la baja, por ejemplo. Nosotros empezamos el curso primero de octubre y acabamos el 30 de junio para los adultos. Sobremediado para el segundo ciclo de primaria y luego el 30 de mayo para los pequeños, que ya hace calor y los niños están cansados. Entonces, vemos como evidente que acaben, por lo menos infantiles, el 30 de mayo. ¿Vale? Si alguien se quiere dar de baja durante el curso, sin problema. Lo único que lo tiene que decir es del día 25 del mes. Porque, como lo diga después, pues ya se ha pasado la remesa y vais a tener problemas porque no os van a devolver dinero. Y es un conflicto ahí que al final vais a firmarlo en la matrícula, que vosotros vais a dar consentimiento ese. Sabéis que tiene que ser así. ¿Vale? Antes del 25 os dais de baja sin problema. ¿Ok? Al final del curso se dará un diploma a los alumnos, ¿vale? Que hayan finalizado el curso hasta el final, hasta el 30 de junio o el 30 de mayo. Y nada más. La metodología impartida por SafeWalking es participativa, inclusiva e innovadora. Centrada en las personas con el fin de que adquieran todas las capacidades necesarias para el uso práctico del idioma. Se basa en un contacto directo entre profesorado y alumnado, a través de conversaciones y simulaciones prácticas, con el objeto de promocionar el desarrollo de las competencias clave de comprensión y expresión de una lengua extranjera y de favorecer la práctica del lenguaje de forma natural y espontánea. Se trata de un método de enseñanza, aprendizaje actual y dinámico, que se centra en desarrollar todas las destrezas haciendo especial hincapié en el perfeccionamiento de la conversación y de la escucha. Su premisa consiste en favorecer el aprendizaje basado en un descubrimiento guiado con métodos abiertos, interactivos y consensuado a través de actividades amenas, dinámicas y participativas que ayuden a fomentar el interés y la motivación del alumno. Con los más pequeños fomentan el aprendizaje a través de juegos y de actividades lúdicas, favoreciendo de esta forma la motivación, la curiosidad y el acercamiento al idioma a la misma vez que se divierten.